Esto es todo mi amor, me da miedo el calor, el lugar donde todas las cosas me pasan, me largo. Donde entrar el calor, el sofá o el colchón, donde gritar y amar, solo de verte me cago y no hay habitación. Trescientos sesenta, no me salen las cuentas, cuánto tiempo ha pasado de entregar y se abrió la brecha. Y cinco de regalo, pues tampoco es tan caro, cuatro de debis y esto domino de un revivado. ¡Gracias! ¡Gracias! La crisis se va y ya no volverá, permanece ocupado en el día, en el noche de libertad. No entra en sus planes, no hay problema otra vez, no hay días ni horas ni meses ni años para volver. ¡Ciéntalo fuerte, Barcelona! ¡Muchas gracias, Barcelona! Gracias de verdad. Siempre, con este disco, esta fiel de corazón. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!